Supongo que la primera unidad para su primer examen, el tema de las infecciones de la misión sexual y lo que nos quedaba pendiente de las mitobacterias y las lepras. Vamos a terminar ahora, seguimos con lo de la siguiente unidad, pero hasta acá viene el examen. Según lo que está el sílabo, todo lo que es la parte de ITS y lepra, más lo que hemos hecho, entra y viene el examen. Según el sílabo, se me ha den enredado. Creo que ya les han dicho, ¿no? Los examen creo que es el jueves, el jueves, el jueves y el jueves. Son 20 preguntas. Bueno, vamos a empezar. Para terminar entonces, empezamos. Vamos a tocar dentro de las ITS una de las patologías muy interesantes que es la sífilis. La sífilis ha ido en incremento en estos últimos tiempos porque ha ido asociada también al incremento de la infección con VIH. Ustedes saben que VIH aparece por los años 80 más o menos. Posteriormente hay una disminución, pero en esta temporada hay nuevamente un incremento. No solo a nivel mundial, sino nos vemos a nivel de peligro. Nosotros en la hematología, en la consulta, cuando roten, van a ver que tenemos muchas interconsultas de infectología. Ahora nosotros podemos ver los datos estadísticos. Supongo que infectología ya les ha dado. Ustedes saben las incidencias que se han incrementado seguramente. Pero lo que podemos rescatar es que en estas épocas las infecciones por VIH propiamente han aumentado. Y hay gente que es mucho más joven. En la consulta vemos gente de 19, 18 años, varones, mujeres con infección del VIH. Y también gente bastante adulta, que no se veían, gente de 70, 67, con infecciones no tan antiguas. O sea, no son gente que ha estado infectada, sino con infecciones, vamos a decir, en los últimos años. ¿Ok? Entonces, la nueva emergencia del VIH ha ido asociada también a un aumento de algunas ITS. Y dentro de ellos está la sífilis. ¿Ok? La sífilis es una enfermedad infecciosa que va a afectar de forma sistémica. ¿Ya? Causada por una bacteria. Se transmite, ¿cómo se va a transmitir? ¿Cómo va a ingresar la enfermedad? Por un contacto directo de una lesión infecciosa con una mucosa preferentemente dañada. O también hay casos vía trans-presentaria. Obviamente hay niños que nacen con sífilis congénitos. ¿Verdad? Entonces, la transmisión es de una lesión donde tenga gran cantidad de estas bacterias hacia una mucosa con una piel muchas veces sana o con pequeñas lesiones. ¿Ok? Porque generalmente en el ámbito sexual. ¿Ok? El microorganismo se va a diseminar de acuerdo a partir de esa lesión. Tenemos la lesión primera y de ahí se va a diseminar a través de los vasos sanguíneos, los vasos hepáticos. El periodo de incubación promedio es de tres semanas hasta que aparezca la primera lesión. Ese es el promedio, pero puede ir de días inclusive a meses. O sea, no necesariamente la infección se... El promedio es en promedio tres semanas, pero puede ir desde días hasta tres, cuatro meses inclusive. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tiene diferentes formas de manifestarse. ¿Ok? Y de acuerdo a sus manifestaciones se van a clasificar y de acuerdo a la localización de las infecciones. Ahora, no todas las personas que se infectan del sífilis van a ser sintomáticos, como vamos a ver. No todos hacen síntomas. Muchas veces hay asintomáticos que se van a detectar cuando se le hacen los exámenes. Por ejemplo, como que comúnmente se piden, por ejemplo, a las embarazadas, les piden VIH, les piden las pruebas de DRL para buscar esta enfermedad. O en los pacientes que entran a salas de operaciones. Usualmente se piden, ¿no? Exámenes para VIH y para sífilis. Y ahí se encuentran positivos. Se les pregunta si en algún momento han tenido la lesión. Muchos dicen que no y otros pueden dar síntomas muy, muy sutiles, inespecíficos. Pero vamos a ver que un gran porcentaje son asintomáticos. Inclusive a la lesión inicial, ¿ok? Que es la más comúnmente conocida. ¿Ya? Entonces se va a clasificar en dos, vamos a decir, de acuerdo a la presentación, en dos tipos. La sífilis temprana y la sífilis tarde. La sífilis temprana es desde que se adquiere la infección, abarca el estadio primario cuando no ve la lesión, desde el estadio secundario que va a ser sistémico, la parte latente temprana. Se dice sífilis tardía cuando es generalmente todo esto ocurre en el primer año. En promedio, algunos dicen hasta dos años. A partir del segundo año o del primer año, que ya la infección es sistémica. Se conoce como la del de tardío, de duración desconocida y el de anciano. Entonces, la sífilis temprana y sífilis tardía. La sífilis temprana tenemos el estadio primario, o sea, el lugar donde ingresa la bacteria. ¿Ok? Cuando tiene contacto generalmente en la zona de la mucosa genital, en ese lugar empiezan a dividirse las arterias. El trigonema empieza su gran proliferación. Después de la infección a los promedios de tres semanas, aparece una pápula que tiene algunas características que nos van a hacer pensar que se trata de Lourdes. Primero, que es una pápula indolora. Vamos a bajar esta... Ahí, ahora se ve muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, va a aparecer una pápula que luego rápidamente se ulcera y forma una lesión que se conoce como chancro duro. El chancro es una lesión ulcerada de bordes... Bueno, yo creo que sus labios lo pueden ver bien, ¿verdad? De bordes elevados. Son bordes redondos. Dice que tienen una base limpia. ¿Ok? De localización generalmente anogenital. Depende, pues, del tipo de actividad sexual. Generalmente, vamos a verlo en el pene, también a nivel de los labios. ¿Ok? Y aquí ven una lesión... Esta lesión se ve bastante bien en sus equipos, ¿ok? Y pueden ser lesiones también un poco menos características de lo pene. También van a aparecer, no solo ahí, en los labios genitales de la mujer, sino también va a aparecer en zonas perianales, por ejemplo. ¿No? En los varones que tienen relaciones sexuales, en la zona genital, en la zona perianal, también no aparecen las lesiones. También, si hay sexo oral, puede haber también aparición de lesiones en los labios. ¿Ok? Depende de dónde ha decidido el punto de infección. Ahí se va a presentar el chancro oral. Generalmente, esta primera aparición se acompaña de crecimiento de los labios en zona regional. Indolora, que no supura. ¿Ok? Y en promedio, este chancro, con o sin tratamiento, va a durar de tres a seis semanas y luego desaparece. No deja rato. Así lo traten o no lo traten, va a desaparecer. Obviamente que si hay tratamiento, va a haber la eliminación de la bacteria. Si no hay tratamiento, la bacteria va a seguir su proceso natural. Va a desaparecer de la zona, pero va a tener una manifestación ya sistémica. ¿Ok? Ese es el estadio secundario. ¿Ok? ¿Ocurre en todos? No. No en todos. Ocurre en el 25% de los infectados, obviamente, que no han sido tratados. En este tipo de, al inicio, se llama sífilis, la tendre temprana, o sea, en los menores de un año, que les había dicho. Hay veces, cuando no tienen síntomas, ¿cómo se los detecta? Con una prueba serológica de rutina, para como pre quirúrgicos o en las pistanas. Ahí se les encuentra. ¿Ok? Este estadio secundario, ¿cuánto tiempo dura? Promedio dos a ocho semanas, luego del estadio primario. ¿Ok? ¿Y cuáles son las manifestaciones generales? Tiene manifestaciones que van a abarcar casi todos los órganos. Produce adenopatía, produce fiebre, dolor de cabeza, astralgia, hepatosplenomegalia. Y estos síntomas también pueden desaparecer espontáneamente en pocas semanas, con o sin tratamiento. Puede ser muy florido, puede ser poco florido, pero desaparecen nuevamente las vesiles. De igual forma. Obviamente, si lo detectamos, si le damos el tratamiento. Ahora, el estadio secundario, las manifestaciones cutáneas, son lo que se conoce a la sífilis, se le conoce como la gran simuladora, seguro lo han visto en los libros, lo han leído. ¿Por qué? Porque tiene muchas manifestaciones a nivel dermatológico. Es muy variado, bastante variado. Y puede tener morfología que imita muchas enfermedades. Por eso se llama así, la gran simuladora. Entonces, ¿qué síntomas cutáneos, aparte de los sistémicos que ya hemos dicho van a tener los pacientes, va a tener, va a presentar unas lesiones cutáneas difusas? Es un rash que va a iniciar generalmente en el tronco, en la zona más proximal de las extremidades al inicio, que va a persistir, puede persistir días o puede persistir semanas. O sea, es un rash que ustedes lo van a ver a nivel del tronco. Puede ser días y semanas. Y tiene afección característica. No es patognomónica porque hay otras patologías que también van a tener, pero estas siempre van a afectar. Vamos a decir, cuando afectan palmas y plantas, más lesiones, si hacemos una buena historia clínica, podemos hacer el diagnóstico de sífilis. Y más rápido comprobarlo con las pruebas serológicas que todos los hospitales lo tienen. Entonces, cuando hay lesiones que afectan palmas y plantas, siempre hay que pensar en los sífilis. ¿Ya? A estas lesiones, lesiones cutáneas se le llaman sífilis. ¿Ya? Pueden ser, estas reacciones cutáneas pueden ser variadas, como les había mencionado. Pueden ser muy tenues, unas lesiones un poco rosa, pálido, maculares, con pequeña descamación que pasan rápidamente, que se llama rociola sifilítica. Puede ser esa presentación, una forma de presentación, afecta palmas y plantas, no se olviden. Puede ser una presentación pacular. Ya hemos dicho, ya sabemos que son macula, apula y plantas, ¿verdad? La anterior era macular, plantas, con una descamación ligera, color rosa, pálido. Esta presentación, por ejemplo, es diferente, es pacular, tú lo puedes tocar, ¿ok? Son paculares. Y tienen una característica, que algunas son un poco más grandes, y tienen un collarate, un collarete de escamativos, un tanto periférico. Siempre miren, palmas y plantas. Hay sífilis nodulares, también hay sífilis. Estas duran más tiempo, ¿ok? Miren, son nódulos, tienen esas características de descamación en forma de collarín. Pueden afectar el tronco y todo, otras partes también, inclusive la cabeza. Esto se ve más frecuentemente en personas de raza negra. Miren, este paciente ya tiene estos nódulos en muchas zonas de la cara. Aquí vemos en la frente, en la zona del mentón, inclusive en la zona labial. Puede ser nodular. Y hay una sífilis que se llama sífilis maligna, ¿ya? Se llama maligna porque aparecen unas fáculas, nódulos, y estos nódulos en su zona central se pueden un poco necrosar. Está asociado a la infección por VIH. Ya esa sífilis maligna generalmente está asociada a la infección por VIH, como vamos a ver más adelante. Hay otras formas de presentación. Aquí la presentación es, son unas placas con bordes circinados, con bordes como si fuera de tiro al blanco. Entonces, es otra forma de presentación de la sífilis. Entonces, han visto que nosotros tenemos sífilis de forma de máculas, fáculas, nódulos, o zonas necróticas, y otras placas más difusas. Entonces, tiene muchos tipos de presentación. Pero, ¿cuál es lo común de todas ellas? Que muchas siempre van a estar afectando palmas y plantas. Ahora, la sífilis, eso es a nivel del, vamos a decir, difuso. Pero hay partes en la sífilis secundaria donde, sobre todo en las zonas interviginosas, ¿qué son las zonas interviginosas? Donde hay roces, como las zonas liminales, las zonas pelianales, por ejemplo, se forman fáculas que pueden crecer, que pueden erosionar, son húmedas, y en la zona genital, por ejemplo, son los famosos con dilomas blancas, ¿ok? Son fáculas, son fáculas, placas, un tanto elevadas, un tanto aflanadas, húmedas por la zona, se explica por la zona, que no entran, este es pelianal, por ejemplo, y tienen un gran contenido de bacterias. O sea, en esta etapa, en la sífilis temprana, donde está el chancro duro, en la sífilis secundaria, donde vemos las sífilides, esas lesiones son infecciosas. Por eso ese tipo de pacientes se tienen que examinar con guantes. Más, obviamente, en las zonas perianales, bueno, siempre se examina con guantes, pero esas lesiones son altamente contagiosas. Ahí hay una gran practicación de la bacteria. ¿Ok? Entonces, con dilomas largas, se llama eso. También afectan otros mucosos, sí. A nivel, por ejemplo, de la cavidad oral, a nivel de la lengua, hay zonas de papiladas, que tienen un nombre, lengua entada o cegada, y también afectan el cuero cabelludo, producen zonas de alopecia, un poco difusas, que se denomina alopecia en apodillado. También van a afectar con caída de la cola de las cejas, por ejemplo. Son otras de las manifestaciones de sífilis secundaria. Y por último, vemos la sífilis tardía. Entonces, la primera, la sífilis temprana, con o sin tratamiento, se retira. La sífilis secundaria puede ser persistente, muchas veces se retira, y algunos van a ser la sífilis en su tardío terciario. Entonces, la sífilis tardía es el atente tardío, el atente de duración desconocida, no sabemos en qué momento se contagió, la atente tardía es después del año, y terciario. Dice, el 30% de las infecciones que no se trataron, un 30% llega, no todo llega a sífilis tardía. ¿Ya? La sífilis puede afectar ya a cualquier órgano y producir enfermedad a partir del segundo hasta los 40 años después de la infección primaria. ¿Qué produce? Va a producir unas lesiones conocidas como gomas, cifilíticas. Causa inflamación, destrucción del tejido, anglosculitis, y va a formar unas lesiones que se llaman goma, que son lesiones tumorales que tienden a, en la zona central, a destabilizar y que afectarse. ¿Ok? ¿Dónde aparecen esas gomas? En casi muchas entidades de abajo. Se producen en la piel, en las mucosas, en los huesos, y en realidad hasta en el sistema de biosecidio. ¿Ok? Las localizaciones más frecuentes son la piel y los huesos. Pueden ser únicas, múltiples. También pueden ser lesiones nodulares. Aquí en esta foto, ahí se ve lesiones nodulares, y este es un goma que ya se ha abierto. Era una lesión nódulo que se abre. La zona central ven la secreción. ¿Ok? Y esta es otra foto donde esta paciente tiene gomas. ¿No? Son placas entematosas, como una zona central, donde hay que la placa es más friable. ¿Ok? Y lo mismo sucede en la zona frontal. Puede afectar entonces cualquier órgano, incluyendo la piel. Bueno, el diagnóstico, hay que hacer una buena historia clínica. No a todos los pacientes que vamos a pedir RPR, VDR, no se pide. Se va sospechando. ¿No? Una buena historia clínica. Vamos a hacer, buscar la presentación primaria y secundaria, y hacemos pruebas serológicas. ¿No? Esto ya lo han realizado seguramente en efecto, lo van a revisar. Hay métodos directos para ver la bacteria, el fondo oscuro y el PCR, que son un poco aplicables en realidad, porque se tiene que hacer, se toma la muestra inmediatamente y tiene pocas horas, después se ve en unos microscopios especiales, tienen alto costo, personal entrenado generalmente, y los hospitales no tienen, no hay eso. ¿Ya? Lo que se usa son los métodos indirectos. ¿No? Los, las pruebas no treponémicas y las retroponémicas. Las no treponémicas son anticuerpos, y los específicos. Eso es lo que usamos en los hospitales, el PDRL y el RPDRL. Y puede haber falsos positivos, porque también reaccionan con otras enfermedades. ¿Ok? Si vemos que esto es confirmatorio, podemos hacer una prueba treponémica. Los más frecuentes usados son estos de A. Por ejemplo. Entonces, LUEZ es una de las infecciones de transmisión sexual que nuevamente estamos volviendo a ver. Gracias al aumento del VIH nuevamente. Pero otra patología es el limpobrandroma veneno. Esta enfermedad también es una ITS producida por la infección de la familia, en sus tres variantes. Se contrae, al igual que el anterior, por contacto directo con las infecciones. Contacto directo con las infecciones, va a haber un contagio. Tiene tres estadios también. En la estadía primaria, usa de días, de tres a treinta días, ¿qué aparece? Primero aparece una pápula, el itematose en la zona, y luego se lucera. Se parece bastante al ERPES, pero al ERPES no aparece en pápulas, en el ERPES aparecen vesículas. Entonces, acá aparece una pápula, y luego rápidamente se va lucerando, y parece mucho al ERPES. Aparece, ¿dónde? En la zona de contacto, generalmente en los varones, en la zona del pene, en el prepucio, en el plano, en las mujeres, en la zona de la vagina, y también puede aparecer en la zona parínea. La lesión primaria también es transitoria, pero ahí podemos ver nosotros la lesión en la zona popular, que posteriormente se abuserá, se puede visualizar ahí. En el estadio secundario, posterior a eso, ¿qué va a haber? Su nombre dice linfogranuloma veneno. Justamente va a empezar a aparecer adenopatías grandes, ¿ok? Puede ser unil o bilateral. Entonces, en los hombres, generalmente hay un aumento de tamaño de un lado, de los dos lados, de los domicilinfáticos, obviamente inlinales, ¿no? que forman grandes masas, que confluyen y forman masas, son dolorosas, y forman unos abscesos, se denominan bonos. Muchas veces puede estar acompañado con toda una sintomatología general. En el caso de las mujeres, también puede haber esa presentación, pero en el caso de las mujeres, lo que se altera más es los cambios a nivel perirectal y pendiano. Entonces, lo que hace es que tengan síntomas a nivel de la vagina, ¿ok? y a nivel también de la zona perianal. Estos pueden formar trayectos fistulosos donde se va a eliminar sangre y bosques. En el caso de las mujeres, no se afecten a ese tipo de ganglios, va a producir un dolor lumbar y un dolor pélvico. Aquí podemos ver los bubones, miren los ganglios que están totalmente inflamados. En esta zona forman masas inclusive van a drenar. ¿Ok? Y en el estadio terciario, las lesiones van a ir curando, pero dejan cicatrices, dejan trayectos fistulosos que pueden persistir o aparentemente mejorar y luego nuevamente reciban. Además, esta alteración anatómica en esa zona va a subir bases empáticos, van a producir edemas y úlceres. ¿Ok? La otra ITS es la donomanosa. Tiene una presentación un dato similar. ¿Ok? Esta es producida por quien? También es una ITS por la lexiela glatulomatis. Anteriormente se llamaba, tiene un nombre un poco, ¿cómo se llamaba? Ha cambiado de nombre. Ahora se llama flepsiela glatulomatis. Antes tenía otro nombre. Ya tenía otro nombre. ¿Ok? Un poco difícil de pronunciar. Pero ahora ha cambiado ese nombre. Ese era su nombre. Ahora se clasifica ya como flepsiela glatulomatis. Pero es el mismo. ¿Ok? O sea, si en el examen le ponen la nonogonosis es producida por cardionomal o bacterina. Ese. Ese. Ese, pero ahora cambió el nombre. Ahora se llama flepsiela. Es como de la bacteria relacionada al acné. Antes tenía un nombre. ¿Ok? ¿Ok? Ya lo vamos a ver después. Ahora cambiamos. Ahora se llama inclusivacterium acné. ¿Ya? Bueno, esta es producida por esta flepsiela. Se transmite obviamente por vías sexual.